Buenos Días Continuamos con más del programa de mañana de este día jueves Hoy tenemos el placer de tener por acá en el set Nuestra estimada Arlene María Reyes del vivero Carmencita Con la cual vamos a hablar sobre cómo cultivar una flor para mamá Es cierto, qué bonito, porque usted puede hacer un proceso de cultivar una flor Y el poder de dar ese día tan especial Y además tenemos una rifa, usted llame porque puede ser ganador De lo que tenemos por acá el día de hoy Diferentes formas de colores, también de plantas Los cuales tienen diferentes formas de crecer Y son adecuadas para poder perfectamente ornamentar su hogar Buenos días mi estimada, un gusto y un consejero por acá Arlene, hablarnos por favor del vivero Carmencita Buenos días a todos, un placer nuevamente estar aquí Gracias por la invitación El tema es muy especial, ¿verdad? Cultivar una flor para mamá ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la madre, hablamos de una ternura Algo muy especial, ¿verdad? Para nosotros los hijos Y vivero Carmencita, ¿verdad? Es de parte de mi abuelita Carmen Aquí está Que aquí está presente, ¿verdad? Ella está presente en cada planta En cada flor, en cualquier zacate, decía ella, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, aquí está Begonia que podemos observar La que está en el agua Sí, se multiplica Y una madre se multiplica Ella es psicóloga Ella es ama de casa Ella es cocinera Todo, es médico, es doctora, ¿verdad? Ella siempre está ahí Entonces una Begonia se multiplica Entonces yo aquí pongo a mi mamá Marixa Ella se multiplica, ¿verdad? Y si ustedes miran, cuando uno va a cultivar una flor Hay que abonarla Hay que estimarle Hay que echarle agüita Igual a nuestras madres La tenemos que mimar ¿Por qué? Porque ya en cuanto nacemos Ellas nos dan tanto amor Nos dan tanto cariño Nos cuidan No nos hayan miedo de ponernos ¿Verdad? Y ese cuidado Se tiene que multiplicar en frutos Los frutos son nosotros, los hijos Que después cuando van A su ansada edad Nosotros tenemos que cuidarlas Amarlas Igual como las plantas Diario, ¿verdad? Le echamos agua La abonamos Le cambiamos la tierra La vemos porque estamos tristes Igual le pasa con nuestras madres Cuando las miramos tristes Hay que preguntarle ¿Por qué están tristes? Porque han cambiado ¿Verdad? La primorosa Que tenemos aquí Esa primorosa Ustedes han visto Que ustedes pasan Por cualquier lado Y sale en una pared No sé si la han visto Así es mi abuelita Carmen Ella No necesitaba a un médico Ella se sanaba Ella decía Me tomo esta limonada Me tomo esto Y lo otro Y ella siempre estaba ahí Ella murió casi a los 100 años Entonces Ella entre viento y marea Siempre crece Esta planta La primorosa Entonces Si es correcta En aberturas Así Y ella miren Entre sol Viento y marea Ella siempre sale Y un color precioso Y diversos colores También tiene Así es Llame, llame, llame Para que se pueda ver Por qué la bella Y esta que tenemos acá ¿Qué es? Esta es flor de jalacate ¿De jalacate? Sí ¿Qué es eso? Bueno Como te digo Como mi abuelita decía De cualquier monte Podemos hacer cosas bellas ¿Verdad? Igual nuestras madres Son tan especiales ¿Verdad? Es silvestre Es silvestre Correcto Lo encuentras en el campo ¿Verdad? Y también es fácil De cultivar Los niños ¿Verdad? Todos nosotros Podemos hacerlo Con un amor y paciencia Que nos han enseñado Son ornamentales Y son para sol O pueden estar Solo en sombra O pueden estar En ambos lados Por ejemplo La begona En sombra En sombra En interior ¿Verdad? Lo puede tener Las primorosas Dijimos que Aguantan todo De todo terreno Igual Las jalacate ¿Verdad? Lo puede tener Entonces un jardín Y pueden ver Precioso Bien el colorido Ese jardín Y esta adentro Para que se mire Muy lindo Y muy precioso Lo que puede ser Su pato interno O también cualquier área De la casa Y aquí ¿Qué tenemos? Bueno Esta es Margarita Igual ¿Verdad? Nuestras madres Nos dan Belleza Lo primero que vemos Nosotros Es a nuestras madres Ellas son bellas ¿Cómo podría Explicar ¿Verdad? El amor de una madre En una planta Es porque Por ejemplo Este color Miren las combinaciones Solo la creación De Dios Lo puede hacer Por ejemplo Jesús Cuando estuvo en la cruz Le dijo a su discípulo Amado Aquí te dejo A tu madre ¿Verdad? Aquí nos estaba diciendo Jesús Que la tenemos que seguir Él nos demuestra Que él la cuidaba Aún estando ahí en la cruz Entonces igual Nos está diciendo A nosotros A los hijos Que cuidemos A nuestra madre Mientras la tengamos Que la debemos De cuidar Oye Y por ejemplo Esta parte Me encanta Lo que ustedes Están haciendo El hecho De poder cultivar Una flor Para mamá Por ejemplo ¿Cuánto tarda El proceso De crecer De estas plantas O el que ya la lleva Perfectamente La siebra Crecen Se reproducen Bastante De una misma Poder sacar Varias Y por favor Coméntanos Por ejemplo La begonia Aquí Ellas van saliendo Miren Estos son sus hijos Ok Aquí van Estamos viendo Aquí van Y aquí hay dos tipos De begonia Está la verde Y está La gamusita Le decía Mi mamá Y mi abuela Entonces Porque tiene Otro tipo De color Entonces Ustedes van Vendo Estos son sus hijos Y Ellos lo pueden Quitar Y Correcto Entonces Esperan Que esté Un poquito Más grande Y ya la van Cruzando Ok Si Esta igual La pueden Multiplicar La primorosa Si Entonces Son plantas Que con facilidad Ustedes La pueden Reproducir Igual Aquí La van sacando Aquí Por ejemplo Pueden sacar Dos Igual Aquí Ustedes Pueden Ver Aquí Que Aquí Ya Viene El fruto Miren La Otra Nueva Flor Y Me encanta Porque También Nos está Enseñando Ayer Fue El día Mundial Del Reciclaje Y Este Reciclaje Así Para cualquier Reciciente Que usted Tiene En su Casa Y Puede También Ocuparlo Para Poder Sembrar Una Planta Y Ornamental Perfectamente Su Haga Y Esa Parte Esencial El día Donde Estoy Ubicado Y A la V Para Que Hoy Estamos A 18 Estamos Hablando Que Quedan 12 Días Para Celebrar La Madre Y Pueden Perfectamente Desde Ya Plantar Una Flor Regarla Y Obviamente Hacer algo Muy bonito Desde la Parte Ornamental Desde La Ubicado Del Puente El Para Sito Cuatro Cuadras Al Sur Barrio San Cristóbal Y Ejemplo Como Tú Dicen El Reciclaje Por Ejemplo Este Es De Los Ambientadores Así Entonces Aquí Ustedes Incluso Lo Pueden Pintar Le Pueden Hacer Decoraciones Para Su Mamá Le Pueden Poner El Nombre De Su Mamá Le Pueden Poner Una Foto Así Como Traje Hay Mucha Creatividad Por Ejemplo Aquí Le Ponemos Conchas Verdad También Me encanta Porque Aquí Está Tanto La Idea Para Poder Colgar Y Es Así También Va Cayendo Siempre Eso Es Lo Bonito En Otras Palabras Usted Viene Para Poder Decorar Su Lugar Con Un Bonito Color Dándole Vida A La Casa Con La Que Usted Está Llevando Y A La Vez Dándole Alegría Felicidad Porque Se Hacen Las Plantas Que Bonito Poder Tener Plantas En Su Casa Y Que Los Pajaritos Lleguen Que Hagan Ese Proceso De La Polinización Que Perfectamente Puedan Reproducir Y A Vez Luchar Esos Cantos O sea También Eso Es La Mare Te Da Vida Te Alegría Te Y Usted Puede Perfectamente Hacerlo Al Y Andra Interesante No De Ustedes Como Ejemplo Ustedes Van Un Emprendimiento Que Ha sido Generación En Generación Y Vemos Mujeres Enfocadas Esforzadas Luchadoras Emprendedoras Y Que Han Sabido Llegar Ese Conocimiento A Los Hijos Y Aquí La Abuelita La Mamá Y Eso Lo De La Madre Así Es Verdad Por ejemplo Cuando Uno Entra A Una Casa Y Mira También Lo Natural Esto Se Mantiene Dentro De Las Casas Y Así Son Nuestras Madres Son Tan Bellas Son Tan Especiales Y Por Ejemplo Cuando Mi Abuelita Falleció Usted Sabe Que Los Atabús No Traen Decoraciones Me Fui A Una Libería Y Compré Un Montón De De Estampitas De De Flores Y Le Empecé A Llenar Todo El Atabú De Flores Y La Gente Pensaba Que Era Que El Atabú Le Habíamos Dado Hacer Eso Pero No Es Que Cuando Nosotros Amamos Nuestro Ser Querido Lo Vamos A Tratar De La Mejor Manera Igual La Rosa La La Rosa Correcto Ok Mi Estima Carmencita Salimos Verdad Ahí En Facebook Tenemos Gracias A Clientes Verdad En Facebook Hemos Tenido Una Buena Multiplicación Y En Este Més Usted Puede Adquirir Mucho Más Acerca El Vivero Carmencita En Las Redes Sociales En Su Dirección En Su Ubicación Como Ya lo mencionaba Por A 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 Su Hogar Panamá Que Mejor Con Esos Detalles De Amor Y Así Es Muchas Gracias Muchas Gracias A Ustedes Por Invitarnos Así Como Vemos La Revista La Mañana Este Jueven Yo Les Quiero Usted Tenga Un Feliz Día Lo Espero La Mañana Buenos Días Nicaragua Nos vemos